Antonio Carrillo, él es justamente director general de Mexichema. Antonio, buenos días. ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. Antonio, ¿ya han podido acceder a los puntos que estaban complicados del complejo? Sí, finalmente pudimos acceder durante el 15 de semana a los puntos que estaban todavía complejos. Y como hemos mencionado en los comunicados, a través de la ayuda del gobierno federal y de Pemex que logramos, y del gobierno del estado que lograron traer a los grupos caninos, pudieron entrar al complejo a buscar los últimos cuerpos que faltaban por encontrarse. Al día de hoy, como mencionaste, ya hay desgraciadamente 32 fallecidos. Tenemos dos que faltan identificar y dos familias que están buscando cuerpos. Uno de ellos, ya hay señales de que es la persona que están buscando, pero la familia decidió esperar a los estudios de ADN. Entonces, esto va a tomar unas semanas, pero por lo menos esta etapa de buscar a los fallecidos está, por ejemplo, por lo menos concluida. Y de aquí vamos a empezar con la investigación de qué pasó. Pues es que eso es lo que todos queremos saber. ¿Qué fue lo que pasó? Esta planta es operada por esta compañía que tú diriges, Mexichem. ¿Algo han dicho las investigaciones? ¿Tienen alguna idea de qué fue lo que ocurrió, Antonio? Todavía no, Adena, y por eso no me gustaría especular. Sabemos que hubo una fuga, que esa fuga de algún material que es inflamable, tocó un punto de ignición, se generó una explosión, esa generó otra y una tercera explosión, y se causó este terrible incidente. Entonces, los peritos ya están en sitio y están empezando a hacer las investigaciones. Es una planta, como vieron ayer en las imágenes, es una planta muy grande, es una planta compleja, y las investigaciones van a tomar un tiempo. No te sé decir ahorita cuánto, vamos a esperar a que nos digan los peritos las estimaciones, pero vamos a llegar al fondo de esto. ¿Qué hay de cierto, Antonio, de que ya se había reportado la existencia de esta fuga unas horas antes? Mira, nosotros no tenemos ninguna información, hemos estado viendo eso en redes sociales y en algunos otros medios, pero nosotros no tenemos ninguna información y ningún medio de la empresa que tiene ninguna información de que esto haya sido cierto. Si tú ves algunas de las imágenes que se dieron a conocer por ahí de la fuga, esto se genera una fuga e inmediatamente es un material muy inflamable, se genera la explosión. Entonces, tenemos todos los procedimientos, todos los protocolos, que si hubiera sido, con tiempo de anterioridad, se hubiera parado la planta. Entonces, no creemos que eso sea la razón. Pero, como te digo, vamos a llegar al fondo de la fuga. Lo dicen también los familiares de los trabajadores, de los empleados, que ya se tenía conocimiento de esta fuga. Yo, como te digo, no tenemos como empresa ningún conocimiento de que esto haya sido la razón o que haya sido cierto. Pero se va a investigar. Y se va a investigar y por eso no me gustaría especular, sino llegar realmente al fondo de esto. Ok. Ahora, dime algo, Antonio. ¿Hay otra empresa que da mantenimiento a la planta? ¿Es así? Mira, es una muy buena pregunta, Adela, porque también se ha especulado que faltaba mantenimiento. Me han preguntado mucho que si los recortes en el gasto de Pemex son causa de esto. Y no. Esta es una empresa, como tú dijiste, que se llama Petroquímica Mexicana de Vinilo, en la cual somos socios Pemex y nosotros, Mexiquem con 56%, Pemex con 44%. Esta empresa no tiene empleados de Mexiquem ni empleados a nivel administrativo de Pemex. Entonces, es una empresa que tiene su consejo de administración, sus empleados, su estructura independiente. Entonces, esta planta, cuando se hizo la inversión en 2013, parte de la inversión que hizo Mexiquem en la asociación con Pemex es decidir invertir 200 millones de dólares para la reconfiguración de la planta y modernización de la planta. Y tenemos un grupo muy grande de gente allá adentro. Había más de 700 contratistas trabajando en la modernización de la planta. Y desgraciadamente, todos los fallecidos que tenemos son gente de los contratistas, no son trabajadores de Pemex. Ay, ya. ¿Y ya no puede aumentar el número de víctimas? No, creemos que ya son todas las víctimas. Toda la gente que estaba dentro del complejo ha sido localizada, identificada, etc. Entonces, no tenemos ya ninguna noticia de alguien que nos falte localizar. Entiendo que había dos cuerpos todavía sin identificar. ¿Es así? Es correcto, es correcto. Dos cuerpos faltan por identificar y tenemos dos familias buscando. Que siguen buscando. Sí, así es. Ahora, ¿qué va a pasar con los trabajadores mientras tanto, Antonio? Pues mira, como lo comentamos en conferencia de prensa con el director de Pemex, los trabajadores no van a perder su empleo. Déjame explicarte un poquito más de cómo está el complejo. El complejo son tres plantas. La empresa de esta petroquímica mexicana de vinilos tiene tres plantas. Una planta de cloro sosa que está junto a pajaritos y esa no sufrió daños. Dentro de pajaritos hay dos plantas. Una de filélo que aparentemente no sufrió daños, pero vamos a ver todos los estudios. Y la planta que tuvo la explosión, que fue la planta de monómero de vinilo, que está en muy malas condiciones. Entonces, la idea sería hacer los estudios para ver cómo podemos arrancar las otras plantas. Y de cualquier manera va a haber mucho trabajo en la reconstrucción de esta planta. Y se va a ocupar a los trabajadores. Es decir, mi pregunta va en el sentido si van a percibir salario mientras tanto. Sí, es correcto. Es decir, no pierden sus empleos, pero además... Es correcto. Ya. ¿Y cómo se va a indemnizar a las familias que han perdido familiares de los trabajadores? Estamos trabajando en conjunto con los contratistas ahorita para determinar todo el escenario de las indemnizaciones. Como te comentaba, estos no son empleados de MISPEM ni de PEME. Son empleados de los contratistas y en muchos casos de los subcontratistas. Por eso nos costó mucho trabajo encontrar los nombres y las familias de esta gente. Identificar. Pero estamos haciendo un plan integral en el cual vamos a cubrir con todas las indemnizaciones que sean requeridas para estas familias. Entonces, lo vamos a hacer en conjunto con el contratista y siempre estando muy pegados al proceso. Ya. ¿No se han reunido con los familiares todavía, supongo que? Sí, por supuesto. ¿Ya? Por supuesto. Yo estuve ahí con el director de PEMEX, con la gente de protección civil, con el gobierno desde el día uno. Y allí estuvieron las familias dentro de la planta. Sí, sí. Teníamos un auditorio con los recursos muy limitados que teníamos realmente una muy buena coordinación entre todas las partes. Llevamos todo tipo de asistencia, desde sanatólogos, ayuda médica, etcétera. Y estuvimos ahí con las familias todo el día, frecuentemente reuniéndonos con ellas, pero sobre todo viendo que tuvieron todo para esperar las noticias. En muchos casos eran buenas noticias porque estaba la familia ahí y de repente aparecía que su familiar estaba en un hospital, pero no lo habíamos podido identificar. Pero ahí estuvimos y nos estuvimos reuniendo frecuentemente con ellas. Y ahora la idea es seguir durante este proceso en lo que esperamos a que sea un proceso que espero que sea muy corto para sacar las indemnizaciones, estar muy pegados a ello. Terribles las escenas que vimos desde aquí. Supongo que ahí será muy dolorido ver todo eso, ¿no? Sí, es un proceso muy doloroso y obviamente para nosotros es difícil, pero para las familias es una época muy difícil. Y estamos con ellas y vamos a hacer todo lo posible para que después de este gran terrible evento, pues por lo menos se vayan con cierta tranquilidad. ¿Se pueden evitar estos accidentes, Antonio? Mira, todos los protocolos de seguridad estaban en la planta. Es una planta que, como te digo, estaba en reconfiguración. Yo quiero decirte que sí se pueden, pero antes de decirte lo con toda seguridad, quiero saber qué pasó para saber si se puede o no se puede. Cuando tenga la causa, con todo gusto platicamos y te digo, mira, la causa fue esta y para prevenirla se tiene que hacer esto y esto falló o no falló o qué pasó. Pero sí estaban todos los protocolos de seguridad de niveles internacionales, supongo. Es correcto, Adela. Todos los protocolos de nivel internacional estaban en este plano. Ya. Pues estaremos en contacto entonces, si me permites, Antonio. Con todo gusto, Adela. Muchas gracias. Gracias. Al contrario. Antonio Carrillo es director general de Mexiquem.